Música Gracias Luciano Vale, un momento Que lo estaba torciendo en vez de ponerlo derecho, ¿sabes? Vamos a ver Ahora Yo creo que más o menos Puede valer, ¿no? Vale, perfecto Pues venga Mirad aquí las vistas que tenemos, gente Esto es el recinto ferial, supongo Vamos rapidito Que no queremos que caiga la noche, que además hoy el día está nublado Mirad que vista hay aquí, ¿eh? Mirad que vista Pero bueno, vamos a otro mirador Donde se ve todo mucho mejor, venga Lo primero de todo Vamos al parque del huevo Que se llama así, ¿eh? Parque del huevo Lo tenemos ahí arriba Es ese parque que hay ahí arriba Luego ya éramos al mirador y al castillo Que creo que nos va a dar tiempo de sobra antes de 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 que se haga de noche Fresquito, ¿eh? Bueno, pues estamos en Vilches Una localidad De unos 5.000 habitantes Cuyo gentilicio es Vilcheño y Vilcheña Y primer punto, ya que hemos aparcado aquí Vamos a echar un ojo a este A este parquecillo Parque del huevo Se llama esto Hola, Changa No, acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de aparcar Acabo de ponerme el equipo Bueno, mirad Mirad, mirad Vilches Y toda la campiña Bien Venga, vamos a seguir subiendo ¿Vale? Y vamos al mirador Que se llama Un mirador que hay justo al lado del castillo Que es el mirador de la esperanza ¿Qué tal, Changa? ¿Cómo va la tarde? Sin vergüenza ¡Mira! ¡Mira! 60 metros Sí, por aquí Por aquí Mirador de la esperanza Y ya este caminito Todo para arriba Iremos hacia el castillo Castillo de Vilches Que es un castillo-castillo, ¿eh? No es como Ninguna torre Ningún torreón, ¿eh? Es castillo-castillo Y desde ahí pues habrá una vista Una panorámica De toda la localidad de Vilches Que ya desde aquí tenemos vista, ¿no? Pero Ahora va a ser mejor, ¿eh? Recién acabado el bar Comiendo y con ganas de estar la tarde Muy bien Aquí con nosotros Con nuestra pequeña familia Ampare Ahora te preparo un café volcánico De esos que es tu especialidad Y a relajarse Y a disfrutar de Vilches Que es muy bonito Es Vilches Pueblo muy bonito, ¿eh? Vamos a empezar disfrutando De unas vistas maravillosas De todo el pueblo Y de su castillo Que también es muy bonito Vilches, Jaén Mira El campo de fútbol Pero todavía vamos a seguir subiendo más Para que las vistas sean aún más espectaculares Mira, mira Aquí se ve mejor el campo de fútbol Venga Hombre, topa arriba Luego ya todo bajada, ¿no? Vale Según Google El mirador está Para allá Mirador de la Esperanza se llama Sí, ya hemos llegado ¿Qué? ¿Cómo va el viernes? Hoy lío, ¿no? En la taberna Hoy lío ¿No? Los viernes la gente se anima, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto será una finca privada, ¿no? Ah, no Cementerio Uf Quita yuyu, yuyu Cementerio No, no Me dan yuyu, tío Fuera, fuera Ahí, ahí tenemos el mirador Oye Estuve echando un ojo por aquí, claro En Google Todo lo que no es carretera Pero Me está sorprendiendo Vilche, ¿eh? Por ahora me encanta Súper bonito, precioso, ¿eh? Al menos toda esta zona norte Cerca del castillo Sí, no, la gente se guarda el hígado, ¿no? Para el domingo Ya, ya, entiendo Vale, hemos llegado, gente Y ahora ya seguimos por ahí Y llegamos al castillo Que está allá arriba Hoy Jaenero Conquistará otra torre Hoy día de castillo Claro que sí, hombre Para eso estamos en Jaen La provincia Con más castillo de Europa Mirador de la esperanza Del pueblo de Vilches A los sanitarios y voluntarios Que ofrecieron su esfuerzo Para proteger nuestras vidas Durante la crisis del COVID-19 En agradecimiento a su sacrificio Y generosidad Y en memoria a los fallecidos Durante la pandemia Vuestras manos Nuestro refugio Y por eso este mirador En Vilches Jaen Se llama mirador De la esperanza La esperanza De que me imagino Cuando alguien Cae enfermo Pues poder sanarlo O curarlo Lo mejor posible Y bueno Aquí tenemos El pueblo de Vilches Nosotros vamos por acá Allá abajo Allá abajo Y se ve toda la campiña Y el pueblo de Vilches Vengo a echar unas fotillos Esto Y nos vamos Para el castillo Y nos vamos Pues este parque se ve que es nuevo Si lo han hecho Lo han remodelado Tengo una boca que parece que me he bebido No, es que es del frío A ver, tengo que calentar Que digo que este parque Lo han hecho hace poquito Porque si es de Bueno, lo han remodelado, ¿no? Lo habrán remodelado hace poquito Si es de conmemoración a homenaje Del COVID-19, pues mira Se ve nuevecito, nuevecito, nuevecito Bueno, venga, vamos para el castillo A ver Castillo de Vilche A ver si tenemos suerte y podemos entrar ¿Qué temperatura hace por allí? Te digo, dame un segundo Si es por aquí este camino Por aquí Tenemos aquí ahora mismo En Vilche 12 grados Una mínima de 5 y una máxima de 14 No hace mala temperatura Pues está bien Para dar un paseo Con un chaquetoncillo Vas perfecto Hola Sarita ¿Qué tal? ¿Cómo vas de tus gripes Y de tus constipados Y de tus brazos Y de tus múltiples dolencias varias? ¿Cómo? ¿Alguien se ha dejado los pantalones? Uh, está lloviendo Está lloviendo Me voy a cagar en su suegra Está empezando Está empezando a llover Protocolo de emergencia Mira que ponía lloviendo Bueno Que no arriesga no gana Llevamos el protocolo anti lluvia Ponía lloviendo a las 8 Hemos sido engañados Sí, pues al contrario Son las viejas Bueno, son 4 gotas Lo suficiente El paragüita Y seguimos Vamos a ver el castillo Hombre Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo ¿Quién dijo miedo? Ahora vamos bien por aquí Vamos a ver No O sí Sí, en principio me marca por aquí A ver, el castillo está ahí arriba Vamos, no tiene pérdida Son las viejas Son las viejas Que siempre las guardo Y ya cuando me compro otras Las terceras las tiro Pero para un apaño Te sirven Esa es la iglesia Que está al lado del ayuntamiento Luego íbamos a ver todo eso Bueno, Vilche Ahora va a salir el sol Ahora va a salir el sol Pero bueno El tiempo me trolea hoy ¿O qué? Mira, ya está Guardamos el paraguas Mira, me he enseñado alguna vez Mi paraguas Es paraguas Escoda Va en la puerta Le da un botón Y sale el paraguas Y en la derecha hay otro Lo que pasa es que el de la derecha Me lo cargué Llevo uno de los chinos Pero no se lo digáis a nadie Secreto, secreto Esa, panca Y otra gota Para tener que parar Y sacar paraguas Pero bueno, mira No hay más que por hoy no venga Así lo llevo preparado Vilche Hola a todos Hola, Vince Muy buenas Bienvenidos ¿Qué tal? Felices fiestas ¿Cómo van esos días De Navidad? Foticua aquí Ahí está Engordando Engordando Sí, bueno Como toda España, ¿no? Como todo el mundo Tranqui, barra baja 32 Arroba Vincent Bensit ¿Cómo estás, Tocayo? Ay Venga Sí 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 Tened cuidado Que en el copiloto Tengo un auto-eject El que venga conmigo Un día se porte mal Lo auto-ejecuto Sale volando por el techo A los Jibbong Aquí estamos, Vince En Vilches Jaén Mira que vista, ¿eh? Otra foto aquí ¡Ea! Vilches A ver si llegamos al castillo Venga Cuestas para arriba Eso es bueno La ventaja es que luego Estos para abajo, ¿eh? Esa torre ya es del castillo Venga, vamos, vamos Vilches Todos estos Vilches Creo que nunca me enganché Tanto a una serie Serie Jaenero La mejor del mundo entero ¡Hombre! Estoy en el bus Con mascarilla Y me miran mal Joder la gente, tío De verdad, ¿eh? Y me dicen Sí Echa para allá Peste, peste Ay, Dios mío Bueno, pues llegaremos por aquí Hola Ay, venga Que aquí tiene que haber Buenas vistas De todo el pueblo Ea, nadie se senta Los dos sentos patis, ahorita Dios, esta cuesta Es con mayúsculas, ¿eh? Ay Ay, no puedo más Yo cuando estuve malo Cuando ya estaba mejor Iba con mi mascarilla Bueno Cuando salía a la calle Porque cuando estaba malo No salía a la calle Bueno El acceso al castillo Es verdad Que lo dejaste ayer Todo bien, ¿no? Bueno Luego cuando llegue me dirás Mirad que castillo más bonito Llegamos Venga, va Castillo de Virches Ahí lo tenemos Sí En China es muy normal, ¿eh? Bueno, pues Bienvenidos a la gas media Bienvenidos A la era medieval A ver Vamos a seguir subiendo Mira aquí, ¿eh? Mira qué mirador Valga redundancia Aire puro Naturaleza Virches Pero yo quiero ir más arriba Queremos conquistar la torre Vamos, vamos Aquí no acaba la conquista Hasta que no Dominemos la torre principal ¿Qué os parece? ¿A dónde os traigo? A mí me encanta No sé a vosotros Pero yo Estoy loco con este sitio, ¿eh? Como digo Bienvenidos a la edad media Y qué tal juega Acá es privado Bueno Está cerrado Evidentemente Vamos a echar un ojo por aquí Y luego vamos para allá Sí, creo que es privado Bueno Gatos Que que no hay gatos A ver si podemos verlo Ahí había una Ahora voy a preguntar Vamos a ver primero por aquí las vistas Hay aquí una colonia de gatos Tiene sus comederos Y sus cosas Madre mía Qué subidito Sí, muchos castillos son privados Te llega un melloneti Paga lo que le pidan Y venga Mía pregunta Buenas Hola, buenas Buenas Nada, que he venido He subido a ver el castillo Sí Es privado el castillo, ¿no? No, no, es una ermita Ya, pero para entrar no se puede, ¿no? O sea, esto es la ermita Digo para Pero que es ermita Que no hay Que es un engajero que hay ahí Que no hay Es que hay una iglesia Vale Y si todo lo que es el castillo El castillo es una ruina Las ruinas que hay en el otro lado Entonces esas ruinas por debajo Claro La ermita, claro, esta es la ermita, ¿no? La ermita Y eso por ahí atrás también Ya, ya Vale Y la arena esa que hay ahí grande ¿Pero esto es del ayuntamiento o es privado? No, esto es del obispado Del obispado Sí Sí, que es público Que no es de ningún propietario No, 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 esto es público Esto es del obispado Y lo que hay más para allá Son las ruinas del castillo Eso sí, también, ¿no? Sí, lo de las ruinas Aquí abajo ¿Puedo haber subido? He subido por aquí Por aquí Por aquí ¿Por ahí atrás? He subido por esta, por aquí Por la frente esta Es que habrá bajado Habrá pasado por ahí Por debajo de Claro, por el cementerio Entonces eso es Le dicen El puente Los Moros Que eso sería una entrada La fortaleza cuando estaba Cuando La otra La entrada de la fortaleza La única que hay ahí La vía Dicen que había tres Sí No queda ya Lo que Esto lo han demolido ya Con los años Por hacer obras Sí, lo han ido restaurando Y la nena esta Sí Esa que hay ahí Esa original también Ya, ya Sí, y allí atrás Allí atrás Hay un De eso era Donde oraban Los Moros Allí atrás Una mezquita Sí, una mezquita Que ahí los tangos Rozos Ya, ya Pues Y esto sí es original del castillo Sí, esto es original Sí La muralla esa Y ya todas las piedras Estas se llaman Digamos A lo mejor Estos se llaman Sí, claro Estos son los restos De la antigua Estos, sí Y ese es el que yo digo Que ese para llevar a pasado Que es aquí en Vilte Dice el puente Los Moros Sí Pues había bajado A este en un ojillo Pues nada Pues muchas gracias Y luego en ese lado Sí Hay uno También una hermena Que está volcada En ese lado Que nosotros decimos El niño dormido Aquí en el pueblo Decimos Te espero el niño dormido Y hay un trozo de hermena Esta grande Que estaba anclado Aquí en este lado Y volcó Y se quedó volcado Ahí más Se quedó ahí volcado Sí Muy bien Pues nada Además ahí luego Hay aquí Una De todo el coche Aquí detrás De la esta Sí Hay una De esta que está Escrito toda la historia Ah, pues voy a verlo Pues muchas gracias Muy amable Venga, buenas tardes Voy a echar una fotillo por aquí Que esto está bonito Y ustedes viven ahí, ¿no? No, estamos aquí por ahora Ya nos vamos Ah, vale, vale, vale Que es tan como De mantenimiento De todo esto, ¿no? Sí, para que si alguien sube Y quiere ver la imagen Ah, vale, vale Para que avienta la esa Pero aquí no sube nadie Que ese frío no sube nadie Bueno, subo yo ¿Y a qué alarmita se puede entrar? Sí, si quiere, sí Pues para echar un vistacillo rápido Si no hay mucha molestia Que no lo quiero yo molestar mucho Nada, un minuto, un minuto Que no pasa nada Bueno, hombre, muchas gracias Muy amable Y las cuevas Están aquí abajo Desde donde vivía la gente Aquí abajo Sí Hay algunas Están abiertas Pero que, digamos Están como estaban Sí, pues las ruinas Sí Sí, aquí ya me ha asomado No veo los trozos Esto es todo Sí Eso también Este Eso estaba anclado aquí Ese trozo, sí Que es un trozo de aquello Que el redondo está de abajo Está debajo de ese Están anclado aquí Se ve que hubo un terremoto Y de una vuelta Se quedó enganchado Y se quedó ahí enganchado Ahí fue a parar Bueno, pues ya está Muy bien Pues ahora sí puedo echar un vistacillo de la ermita Venga Si no hay mucha molestia Ya que he venido Yo vengo de Jaén Lo que pasa es que en Bircher Nunca había estado yo Y me dijeron que aquí Sí De toda España Sí, me imagino No por las imágenes Es por las vistas Claro Se echan muchas fotos Hombre Las vistas Acharse aquí el reportaje Hombre, es que las vistas son espectaculares Sí, sí Todo la gente conoce Pues se ve Por allí baños Por allí se ve Sí, baño Úbeda Úbeda Sí Nava de San Juan Arquillos Que de la cerca Sí De sabiote Y todo eso se ve Sí, sí, sí Es por las vistas Muy bien Voy a echar unos fotillos a esto Esto, las ermitas están clas en el de este que hacían los, cuando era guerra En este que hacían la extorsión, como nosotros aquí cuando la mili En el patio de armas En el patio de armas Está anclada la ermita Que tú estabas ya Claro Esta es hecha del 1800, lo pone ahí atrás Esto, donde se construyó la ermita En el 1800 cuando fuera Sí Era el antiguo patio de armas de la fortaleza Exactamente Eso es, eso es Y luego ya se hizo la ermita Yo tengo oído por historiador que hay aquí uno Que la demolieron porque luego hacían cosas, puentes Pues mira la piedra por allí del castillo Y empezaron a destruir cosas O sea, sacaban la antigua fortaleza En el antiguo castillo de Vilche Sacaban las piedras para hacer construcciones Para hacer otras cosas Vamos, que se lo cargaron a dredir Está demolido todo Ya, ya, ya Esto sería grande porque Ahí abajo Por debajo de esa zabila Por ahí abajo Hay una, digamos Una pared Que se ve que estaba Estaba vallado por allí largo Y por ahí atrás Por encima del cementerio Estaba, siempre que había una valla Porque se ve el resto de valla Y estaría vallado Pues muy bien Y esto a los siglos, a los siglos Pues ha ido llevando, llevando, llevando Y ya que va por destrucción Aunque muchas veces dice el castillo Y sube ¿Cómo se sube al castillo? El castillo no hay Si hay que poner el castillo Tiene que poner Ermita castillo Pues en Google Si te metes Pone castillo de Vilche Claro Y castillo no hay Claro, lo que es más bien una ermita Y la ruina del torreón Antiguo Y poco más Claro, claro Claro, el que no ha estado aquí nunca Pues vienen pensando castillo De hecho Las imágenes que se ven en Google Si te metes en Google Y pones castillo de Vilche Sale como un castillo O sea Que a lo mejor desde fuera Si da más la impresión De fortaleza o de castillo Pero que luego realmente La ermita Y la torre que quede Las cuatro ruinas Esto no tiene la que haber Esquivo Tiene la fama Que esto aquí Como en la Nava de Tolosa Si La batalla de Nava de Tolosa Si Casi tan famosa Del 1200 Ahí en la iglesia Hay armas Verdaderas De la batalla Y está la casucha Del cura Que hizo la misa Y hay una tienda Campaña Todo está Las Nava de Tolosa Toda esa zona de la Carolina Carbonero La Carolina Que es La navilla Pues ahí también tengo que ir Porque además Por esa zona hay un museo El museo De la batalla de las navas Que están todas las cosas De las batallas Las armas Y todo eso Y aquí como aquí Se ve que esto era Cabeza partido Por lo visto Con úbeda Y con no sé qué Este pueblo Entonces los de las navas Tengo yo y de los que vienen De por ahí Que tenían Mal con Con vilches Porque tenían Los trofeos Que aquí no había Estaban en amistad Claro Porque aquí Que había guerra Y la guerra Estaba allí Y yo no sé cómo está Estaba aquí a parar Digamos Muy bien Pues lo que es la ermita Es bonita La ermita sí es bonita Sí Está muy bien Es bonita la ermita Bueno Entonces ¿Podemos echar un vistacillo por dentro? Pues a ver si podemos Pero está abierto, ¿no? Sí, por aquí Ah, por aquí Por aquí Una cosilla le quería yo comentar Mire, esto Esto iré para un Vídeo en YouTube Sí ¿Usted tiene algún problema En que le saque? Que va, que va Sin problema, ¿no? Pues entonces Usted delante, por favor Esto puede Hacer lo que quiera Muy bien Como voy a entrar Digamos casi a su casa Se meten los gatos Bueno, los gatos se meten Ya, no Tendremos que cerramos allí Porque ahora se meten más de frío Tira, pañal Tira Por, anda, mira Por aquí Anda Qué bonita Esto lo hizo Palmacurgo ese De Úbeda Sí, el arquitecto este Y aquí actualmente Se hace algún oficio Se hace alguna Sí, esto Aquí se hace Todas las semanas Le hacemos a la Que está la imagen del pueblo Le hacemos una salve Sí El rosario Sube aquí el sacerdote Y luego cada semana Los sacerdotes los sacerdotes Somos la hermandad Ah, la hermandad Y una semana Y un mes Un día cada mes Le hacen Y la cúpula Es súper bonita La cúpula Es espectacular La bóveda esta Sí ¿De qué año dice usted Que es del 1800 y pico, no? De 1878 1878 ¿Y está original O luego ha sufrido Alguna restauración Con el paso del tiempo O sea La han ido restaurando Claro, evidentemente Claro, esta imagen Estaba ahí dentro Que hay otra casucha Y estaba metiendo Porque esto En el año 53 Yo por sueño Me lo contaría Hubo un terremoto Y se cayó Y se miró Que era más vajilla Y entonces Yo en la torre Y ya Desde que fuera Saco la virgen Ya, ya, ya Ya, ya Detrás de la he hecho Muy bien ¿Y esto qué es? Sí, esto es Cuando bajamos la virgen Ah, lo ponéis la virgen Ahí Y se hace procesión Ya, ya El 14 de agosto Y dentro de la jala El 14 de agosto Es el día de la El día de la virgen De la virgen De Que es la Virgen del castillo Aquí La patrona de Virgen O el patrón de Virgen El patrón es San Sebastián San Sebastián Está ahí abajo En la casucha Ahí que hay Está el santo Y esta es la patrona Muy bien Pero voy a echar un vistazo Yo por aquí Pero es muy bonita Sobre todo Me ha impactado La cúpula La cúpula Es muy bonita Estamos ahí De escalero Y ahí Los frescos Están súper De la humedad Claro Y estamos a ver Detrás de A ver Esto no como la paña A ver Esto Depende un poco El mantenimiento De quién Del ayuntamiento De la diputación De la hermandad El dueño es El obispado El obispado No el obispado Bueno Dicho queda El curo de aquí Son de la hermandad Del puño cerrado Sí Y aquí está La hermandad Tiene un duro Tampoco tiene un duro Bueno Habrá que Habrá que A ver Cómo se puede Muy bien Y para hacer Algún donativo Aquí se podría Sí Pues Con las velas Con las velas Vamos a ver Si tenemos algo Por aquí Y ya colaboramos Con la causa Esto que es un euro Lo pone aquí Vamos a echar Un euro Ahí está Se han encendido Unas cuantas Es que ya no tengo más Si no he echado más Bueno Tengo aquí 20 centimillos Ahí está Bueno Así colaboramos Ya que el obispado No pone Pues ponemos nosotros Aquí está Aquí está Aquí está En la cina de esa Estaba teniendo Y esta Ah, vale, vale Ahí en el huequecillo ese De ahí Sí Ya, ya, ya Hicieron 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 Pues muy bonito De verdad Me ha gustado Me ha encantado O sea Por fuera engaña Luego por dentro Mucho más La virgen del castillo Si quieres pasar Armitas Y muchos Y otros Pues sí Pasa Yo sí Porque además Aparte de lo religioso Está lo artístico Y lo cultural Yo lo que digo Si es que no Aunque no sea religioso Pero es una cosa Yo Yo Por ejemplo Claro Yo por ejemplo Yo soy católico Y tal Estoy bautizado Pero Tampoco soy un Devoto practicante De nada Estoy aquí Y me pasa igual Pero Claro Pero es que esto Pues esto es arte O sea Independientemente De lo religioso La cultura Y el arte Que hay aquí Es espectacular O sea Esto es innegable Vamos Pasa que mucha gente A lo mejor Un poco más radical No yo religión No quiero nada Vino El obispo hace poco Este nuevo Sí Vino al azar Con el cura Y bueno No es por decir No habla mi intención Brecosa Sí Y se me encantó Y quería venir Con la familia Están muy bonitos Una visita Dice Familiar No es ya Sí privado No en plan De obispo Sí que le encantó Por eso Por la cúpula Y los La cúpula Es que es espectacular Es de las más bonitas Que Sí Esta de aquí Esta mujer Se la dejó el novio Esta de aquí La rubia Esta Sí Esta de aquí Esta Esa La de arriba Esta de Perfil Esa de Perfil Sí Esa Esa Los pueblos Estaban No Viste Dejaban Ya Estabas perdidas Ya Tiene que ser Con un pastor Tiene que ser Con un minuto Ya estabas perdidas Y se ve que los pueblitos Estaban aquí pintando Y la pintaron Tengo yo oído Y que La pintaron A esta Esta mujer Era digamos Que le sacaron la cara Y que se fue a Barcelona Yo el nombre ya no lo sé Porque yo Me había nacido Pero tengo oído De Muy bien Pues nada Pues me marcho ya Que ha sido un placer Yo me llamo Lorenzo Que no nos hemos ni presentado Encantado Mucho gusto Soy Venceslao Pero por mi nombre No pregunto No pregunto por su nombre Una fotillo Si puedo echar ¿No? Sí Pues venga Es que Sí Pues ¿Ustedes A qué hora suele estar aquí Por si alguien quiere venir a ver esto? Yo lo sábado y domingo Está roto Sábado y domingo todo el día ¿Y así entre semana? Desde las 11 de la mañana A las 6 de la mañana Desde las 11 de la mañana A las 6 de la tarde Y entre semana De ahora Cuando cambian la hora Sí Ahora es de 4 a 6 De 4 a 6 Y cuando cambiamos la hora Es de 5 a 6 Ya le he pillado a lo mejor que se iba Lo estoy entendiendo ¿No? No No Qué bonito Muy bien Es muy bonito La mitad de la ermita más bonita En la que he estado De verdad Sobre todo por la cúpula La bóveda Es muy 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 bonita Sí señor Bueno pues ya está Voy a seguir Que también Voy a seguir Porque también he venido a ver Un poco lo que es el pueblo Y Pues nada Pues muy amable Qué majo el hombre A ver Os leo ¿Qué ha pasado? Ah vamos para allá Que no hemos visto para allá Vamos para allá Hola grotesco A ver ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? Perdona Es que estaba con el hombre Hombre Se me falta educación Estaré con el móvil Bueno Hola grotesco Hola a todos los que hayáis entrado Hola a todos Hola a todos Si alguien me resume Y si no Pues seguimos Ay Qué guay tío El hombre me ha explicado todo Y la verdad que Qué buena gente Hombre Vamos a ver Por aquí A mí ha dicho Yo tengo el coche ahí Este será su coche del hombre Claro Estas son las ruinas Pero es que en Google Es lo que dice el hombre Claro Aquí no debería poner castillo Debería poner ruina O ermita O yo que sé A ver Sí Castillo de Vilches Vamos a leer un poquito La historia Castillo de Vilches Va Edificado en la cumbre Del cerro Al que da nombre Desde el castillo de Vilches El viajero puede disfrutar De unas impresionantes vistas De los valles Del Guadalén Y Del Guarrizas En la zona de contacto Entre Sierra Morena Arnoti Y el valle del Guadalquivir Al sur En la actualidad Además de los restos Del primitivo castillo También puede visitarse La ermita de la Virgen del Castillo Que es la que hemos estado Patrona de la localidad O sea que aquí los patrones Son San Sebastián Y la Virgen del Castillo Antes de prender la subida Hasta la cumbre El viajero puede recorrer La empinada calle Bueno Vamos a venir por aquí A ver si podemos Echar una fotito Y nos bajamos Mira aquí Qué vistas Buah El río ¿O qué es eso? Loren Muy buena Bienvenido Perdón El hombre El obispado Es un avispado Qué hombre más La gente Aquí en los pueblos Enrolla Vence el lao Ya sabéis Quien quiera venir aquí Desde las 11 Hasta las 6 de la tarde Bueno Vamos a echarnos fotos Aquí lo mejor que podamos Y nos bajamos Que no me he echado el foco Tú No me he echado el foco Ahora verás tú Para bajar por ahí Madre mía A las malas tenemos el móvil La linterna Pero bueno Fotillo El señor de la ermita Un 10 Hombre Se prestan Te explican De manera totalmente Desinteresada Buena gente Hombre Si aquí En Jaén Buena gente Hombre Vamos a echar una fotito aquí A ver que salga todo Ahí está Pues Venga Vámonos Venga Vámonos Vámonos Vamos al primer punto Que teníamos previsto Después de esto Ya en el pueblo de Vilche Que es El ayuntamiento Y la iglesia Venga Vamos a bajar Por donde hemos venido Y así no nos perdemos Que básicamente A ver ¿Hemos bajado por aquí? Sí Sí, ¿no? Sí Tuviste un 206 Como ese Mira Las ruinas De la antigua fortaleza Claro Lo que dice el hombre Castillo Castillo Tampoco es castillo Son las ruinas Y la ermita Que se hizo En 1875 Si hemos venido Por aquí Ya os digo Es de la ermita Con un interior Más bonito Que he visto Vamos a echar Fotillo por aquí Aquí estamos Una foto buena Del castillito De Vilche Bueno Entre comillas Castillo de Vilche Ahí está Pues venga Vamos bajando Ahora lo bueno Es que esto es para abajo ¿Sabes? No nos cansamos He sacado dos conclusiones La primera La primera Que el obispo No da un duro Bueno Lo ha dicho el hombre Yo no Y la segunda Que el propio obispo El actual De Jaén Que no sé Ese hombre quién es No estoy al día De lo eclesiástico Jaenero Le gustó tanto Esta Esta ermita Que Casi se lo dijo Al buen hombre Vencedado Que iba a venir En plan a visitarla Bien Con su familia Etcétera No sé Con sus primos Sus hermanas No sé La familia del obispo La que tenga El buen hombre Al final saqué El paraguas Para nada Cayeron cuatro Otas Pero bueno No lo voy a guardar Porque ponía lluvia A partir de las ocho Venga Vamos bajando Que no se lo haga muy tarde A ver Hemos venido Por dónde Bueno ahí está el parque Sí por aquí Ahí está el mirador De la esperanza Que hemos visto antes Pues venga El tamaño supongo Claro Yo tampoco lo sé De manera técnica Exacta Pero supongo Que el tamaño Es como La diferencia Entre iglesia Y parroquia No sé No tengo ni idea No te puedo decir Para mí Una parroquia Y una iglesia Es lo mismo No lo sé Se supone que Por lógica Iglesia Es lo más grande Parroquia Es lo medio Y ermita Y ermita Lo más pequeño No lo sé Seguramente Estaría equivocado Pero bueno Por lógica Yo lo entiendo así O sea que en ese sentido Changa Yo también soy un poco Ignorante Un poco bastante Yo lo que le he comentado Al hombre Yo soy católico Estoy bautizado Hice la comunión Incluso hice la confirmación Toda mi familia Vamos Yo tengo que ir a misa A una iglesia O lo que sea A mí no Vamos que sin problemas ¿Sabes? Pero claro Tampoco soy en plan Hay un beato Devoto Practicante De ninguna virgen Voy a un sitio A una iglesia La veo Bueno Y lo que le he dicho Al hombre Digo Es que la gente Dice el hombre No es que aquí La gente no quiere entrar Porque no son religiosos Digo Pero vamos a ver Si es que independientemente De lo religioso Esto es arte Esto es cultura Es como si dices Voy a Córdoba No Como yo no soy musulmán No entro en la mezquita de Córdoba Porque yo como no comurgo Con la religión del Islam Pues yo la mezquita de Córdoba No la veo Me parece que eso De ser un poco radicales ¿No? Pero bueno Hay gente para todo Hay gente para todo A ver Ahora vamos a hacer Venga Vamos bajando ¡Hombre! Muchas gracias por esa raid Eh... Male MM Muchas gracias por esa raid De 7 personillas Bienvenido Daros21war Eh... Gracias por esa raid ¿Qué tal? Oye No sabía yo de su existencia Caballero Muchas gracias por esa raid Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Bueno yo para los que no me conozcan Me llamo Loren Soy de Jaén Soy de Jaén Y suelo hacer IRL Enseñando Estas preciosidades De pueblos Hoy estamos en Vilches Jaén Eh... Y bueno Vamos a seguir Que hemos estado viendo El castillo La ermita de la ermita La ermita de la virgen del castillo Y... Y seguimos Seguimos Vamos a ver ahora La zona centro Ayuntamiento Y la iglesia Que la iglesia Aquí el patrón es San Sebastián Se debería llamar por lógica Iglesia de San Sebastián ¿No? Se llama... San Miguel Arcángel Ah pues mira ¿Cómo? ¿En serio? Loren 80X Regala su gama Leión Baje M Hombre Pero bueno Tocayo Muchísimas gracias Por ese pedazo de regalo A este buen hombre Que me ha hecho la raíz Grande Enhorabuena ¿Has visto? Ya has pillado cacho Eh... Malé Eh... 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 Me imagino que sí Ese regalo de sub Y enhorabuena Al que le ha tocado Pues sí, changa Es cultura Es cultura Es cultura Decir no entro a una iglesia A verla Porque yo no soy católico Es como decir No entro a la mezquita Porque no soy del Islam Pues... Pues yo que sé Me parece un pensamiento Un poco radical ¿No? No hay que ser tan... Como se suele decir ¿No? El dicho No hay que ser más papista Que el papa Bueno, pues venga A partir de aquí Ya voy a poner el GPS ¿Llueve? No Han caído cuatro gotas Pero ya vamos El paraguas preparado Venga, vamos Para el ayuntamiento 280 metros Va Venga, tenemos que ir A ver Céntrate A ver Ahora no se centra Tío Ay, por aquí Me dice por aquí Venga, va Vámonos Venga, vamos a ver el ayuntamiento Y una de las iglesias O la iglesia principal Que es la iglesia de San Miguel Alcángel He sacado el paraguas para nada Han caído cuatro gotas Pero bueno Vamos a enchufarlo A ver Vamos a enchufarlo Como yo digo El paraguas Skoda Que no es broma, ¿eh? Que es Skoda Mira, el paraguas A que nunca habéis visto Un paraguas De marca Skoda Esto que en la puerta Le da un botón Y sale un paraguas Y en la de En la del copiloto Igual Sale otro paraguas Lo que pasa Que me cargué uno Y tengo uno del chino Pero no se lo digáis a nadie Que eso es nuestro secreto Vamos a ver si yo puedo meter esto aquí A ver si podemos embutir aquí el chorizo este Dios mío Me lo cargo Es que esta no es su funda, ¿sabes? Porque la funda también la perdí A ver si podemos embutir el chorizo Potencia, Dios mío Me lo cargo Verás tú Ahí está Embutido Cuidado que llevo una porra Vale, pues esto es todo El resto Llegamos al ayuntamiento Hola, Carlos Paisano Vilches El pueblo de mi madre Pues, Carlos Luego Este vídeo lo subiré mañana A Youtube Pero si quieres verlo ya Échate para atrás el directo Que hemos estado en el castillo En la ermita de la Virgen del Castillo Y ahí el buen hombre venza el lado Nos ha enseñado Toda la Toda la ermita Espectacular De las más bonitas que he visto, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Tiene unas bóvedas Unas cúpulas Con unos frescos Y unos adornos trambólicos Me ha encantado En serio, ¿eh? Pues claro que sí Pero tu madre vive ¿dónde? ¿En Jamilena o vive ahora aquí? O ellas que es de aquí Y luego os muestras Y a Jamilena Ah, sí Vale, entonces lo que he dicho Nació aquí en Vilche Por eso fue para Jamilena Allí conoció El amor De su vida, ¿no? Del cual tú fuiste El producto Qué bonito es el amor Qué bonita es la vida Jejejeje Suele pasar, ¿no? Llevo la cámara torcia No me voy a decir nada malaje A ver Voy a centrar plano No me voy a decir nada malaje Que llevo la cámara torcia Sí, azara de pinipón A ver Vamos a cuadrar aquí El plano ya lo dejamos Para toda la tarde Al final me pillo Una burbuja de esa Vale, creo que puede valer, ¿no? A ver Puede valer Se ve medio que, ¿no? Pues venga Vale, pues llegamos Mira, Casa Hermandad Nuestra Señora del Castillo Año 2006 Mira, esta fachada bonita Bueno, pues llegamos A la plaza del Ayuntamiento Luego volveremos ya de noche De noche Y veremos este árbol Ojo Otro árbol de ganchillo ¿Cómo? ¿En serio? Mira, 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 mira Otro árbol de ganchillo Esto es muy típico en los pueblos, ¿eh? Qué bueno, tío Iluminado tiene que quedar bonito Mira, podría haber aparcado aquí perfectamente Pero cuando vi esto por Google Dije Mira, ahí los reyes No sé, luego se ilumina y todo Luego volvemos, ¿eh? Está abierta Estamos teniendo suerte Vamos a entrar a echar un vistazo, ¿eh? Está abierta Está abierta, está abierta Sí, señor Las seis Mira Está el relé en hora perfecto, ¿eh? Las seis en punto Y eso es el ayuntamiento, ¿no? Venga, vamos a entrar a la iglesia Y le echamos un vistacillo Luego ya venimos de noche Y vemos todo Venga, vamos a echar una desde aquí Que salga todo Plaza Mayor se llama esto Ahí estamos El ayuntamiento es un edificio moderno El árbol de ganchillo tiene su trabajo de hacerlo y su mérito Hombre Ya te digo yo, Loren, que eso no se hace en tres días Pero es que no solamente el árbol Es los regalos que hay debajo del árbol Fijaos Bien Ayuntamiento de Vilches Luego ya os digo Vendremos más tarde Vamos a seguir viendo Mostrar un fotito aquí en este lateral Luego ya, como siempre Seleccionamos las fotos Para subir a A Instagram Venga, vamos a entrar dentro A ver qué nos encontramos La iglesia de San Miguel Arcángel Vilches Jaén Suele ser típico En muchos pueblos de Jaén Mira, esto es el buzón Para la carta de los reyes magos Qué cuqui Qué gracioso Esto es ganchillo, eh Ojo, eh Venga, vamos a echar un vistazo Por dentro A la iglesia Vamos a entrar por aquí Esto suena muy recién, eh Ojo Qué pasada, tío A mí estas cosas me gustan Esto es arte, esto es cultura, hombre Mira, la borriquilla La borriquilla Pues muy bonita, sí, señor, eh Trofeos de la batalla de la nava de Tolosa Gente, ya os adelanto Que próximamente Vamos a ir a la Carolina Y a la zona de la batalla De la nava de Tolosa Y os explicaré lo que pasó En esa batalla, ¿vale? Año 1212 Pura edad media, eh Ya os adelanto Que una de las visitas grandes Que haremos un sábado Va a ser eso Hay un museo incluso Entonces sí vamos a estar dentro De la edad media Pura, pura, eh Pero vamos a ver Esto, callo En Geina hay algo que sea feo Aquí todo es bonito Muy chula, eh Fijaos la capilla, eh ¡Gracias! 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 Pues te vienes conmigo, Fran, sin problema Hay un museo y todo, eh Yo en mi pueblo soy costalero Del señor de la columna En... Allí en Villanueva, ¿no? En la iglesia que estuvimos Que también, por cierto La iglesia de Villanueva Es preciosa, eh Es una de las también De las más bonitas Que hemos visitado, eh Vamos a echar aquí una fotillo Mira, aquí un Belén Mira el Belén Hay varios Belénes Mira qué chulo, eh Mira los Rolles Magos Qué guay Y aquí el pesebre Las capillas laterales Sí, señor Muy bonita, eh Pues marchó menos Se podrá subir arriba Hombre, ya lo que pasa Que la Catedral de Jaén No puedes comparar La Catedral de Jaén Es el edificio Por excelencia Vandelveriano De la provincia, ¿no? Venga, vámonos Que arriba está oscuro Muy bonita, sí señor La iglesia Vilches, Jaén Ay... Bueno, venga Vamos a terminar de ver el pueblo Luego volvemos Y vemos todo esto de noche Que tiene que estar chulo Ahí las cabras esas Lo que sea eso Iluminado Venga, Teatro Miguel Hernández Un coche, no ¿Por qué me ponen el coche, hombre? Seis minutillos Tenemos andando Y me dice Que tire Por esta, ¿no? Por la de abajo Aquí a la izquierda Venga, vámonos Ah, mira, la lotería Voy a comprar lotería Voy a comprar lotería Que ayer pise una mierda En serio Ayer pise una mierda Voy a comprar lotería Voy a comprar lotería en Vilches Hola Hola Del niño me da uno, porfa ¿Cuál te doy? El que te dé la gana El que pilles primero a mano Así de siempre, ¿no? Ya está Ahí tienes Ahí mismo El 892 Eh, pues ya está Son 20, ¿no? Pues con tarjeta Te puedo pagar Un segundo A ver si esto quiere Que a veces se pone Muy tonto en torrón esto El 00892 Fíjate el gordo Qué feo era Y ha tocado ¿Más bien? Eh, sí, por favor Nuestro número Venga, gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Os imagináis que me toca El número es feo de cojones Pero, oye Mira el gordo que ha salido Más feo todavía 892 Venga, por aquí Dice que está A ver si encendería la luz Aquí en Vilche, hombre Ahí Ya tenemos nuestro décimo Del niño Comprado en Vilche Vamos a ver Al menos que toque lo jugado Es que allá Es piso de una mierda Digo, pues hay que comprar Hay que comprar lotería mañana La que atrás Es de Vandervira Eh, sí, ¿no? El diseño, ¿no? ¿O no? No sé No soy experto en arte Hoy me llevé el mojón del Maca, Loren Ya tengo los 5 para la SUV Oh, changa Ahí, ahí Muy bien, muy bien Mira Aquí otro mirador By the face A ver Que no nos queremos perder Vale Esto me dice que ahora es Para aquí a la derecha Oye Podrían enciender ya las luces Me estoy recordando A lo de ayer en Villargordó Vamos a ver Es que es que ya es de noche Hombre Un poquito de... Por favor Por favor Vilche Encienda las luces Que no se ve ya, hombre Vale Ya por aquí está calle Todo el resto Hola Blackout Muy buenas Bienvenido Este no fue el que vimos en el coche ¿A qué te refieres, Frank? No te entiendo Vino a entender Vaya, hombre Alumbrado Momento alumbrado En Vilches Clip Sacad clip, por favor Momento alumbrado en Vilches Qué bueno, eh Parece que me han oído El mirador Sí Sí, sí Sí, sí Era ese Era ese Pues venga Seguimos viendo Vilches Ahora ya sí Engalanado de Navidad Vamos a ver Su teatro Municipal Miguel Hernández Y mientras tanto Pues vamos por aquí Por las calles de Vilches Luego ya Cuando veamos Las dos o tres cosillas Que hay Volvemos a la plaza del centro Vemos ese magnífico Árbol de ganchillo Y ya terminamos la visita Esta noche Le voy a dar al Farming No voy a estar Anoche estuve en el American Ahí estuve con Fran Pero Fran J no Fran Mina Ahí estuve Hice 600 y pico millas Con un heavy cargo Pero esta noche Le voy a dar al Farming Que tenemos un mapa nuevo En el server Y tenemos una vacante Porque el server Lo tenemos para cuatro Tenemos una vacante Quien se anime Loren 80 Si te animas Que me dijiste Que no entrabas Porque te liabas Y no entendías las cosas Pero bueno Tú pregunta Y yo Te vamos explicando Tú pregunta por Discord O me manda un mensaje Loren ¿Esto cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Y yo encantado Te explico A ver Por aquí ¿no? Sí Aquí sí se ve Que han puesto árboles Y han tirado a casa Por la ventana Hombre Claro que sí Estamos en Navidad Ho, ho, ho Ahora te va bien Vale, gracias Mira el arbolito este Mostra aquí una foto Y aquí hay como un Para un mini auditorio Esto que son coliflores Lechugas Coliflores Pero bueno Bueno La plaza de la constitución Vilches Venga Vamos a echar una foto Desde abajo Que salga el árbol Y aquí como una carpa ¿Aquí qué habrá? Vamos a ver Es como un circo esto ¿O qué? Unas abstracciones O algo ¿no? Unas Sí, es como Es de Como algo de feria Venga Vamos a echar una foto Aquí que salga todo De fondo A ver si pilla todo Va a estar complicado Bueno Con lo que he echado Antes ya A ver Desde aquí que sale Es que tampoco Está muy bien iluminado Pero bueno Ahí está Bueno, venga Vamos al siguiente punto Interesante En Vilches Joder, no veo Espérate Me acerco la luz No veo Iglesia Santiago Apóstol Y ya con eso Terminaríamos Entonces vamos A la iglesia de Santiago Apóstol Luego volvemos A la zona centro Del ayuntamiento La iglesia de San Miguel Alcángel Y ya está Y vamos Virche ahí De Navidad Venga iglesia Santiago Apóstol 350 metros Venga Tenemos que seguir bajando Iglesia de Santiago Apóstol Iglesia de Santiago Apóstol Y luego ya Hay que volver Volvemos al ayuntamiento Volvemos Ah, mira este mural Qué chulo Ahí está Bueno, básicamente Es todo recto La iglesia de Santiago Apóstol Aquí hay como Toca como un pabellón de puerta Aquí o qué Mira Un Octavia RS Igual que este Igual que este Igualito Pero en azul En azul Fue el que yo tuve Antes del que tengo ahora Esto es una máquina Esto es un maquinón Y lo cambié por el que tengo ahora Ya que es más de carrozo Justo ese El mismo Pero en azul Sí, aquí está la instalación deportiva Y las llantas Esas son las de 17 Yo tenía las Neptune de 18 Que era un extra Pero tuve una avería gorda Se me fue el Vimasa Entró al taller Y ya se quedó ahí Y entonces El que me lo vendió Alfonso De la Skoda de Jaén Que le tengo mucho cariño Le tengo mucho aprecio Dice ¿Qué? ¿Hacemos números? Y empezamos con la coña Y empezamos con la coña Y al final Pues mira Al final me enamoró Dice Vamos a bajar aquí abajo Que te voy a enseñar una cosa Mira Acaba de entrar esto El que tengo ahora Acaba de entrar Es tuyo Es tuyo Venga Vamos a hacer números Dice Múntate Vamos a dar una vuelta Digo A mí no me hagas estas cosas A mí no me irrite A mí no me irrite A mí no me irrite A mí no me hagas estas cosas Al final me irritó Me engorilé Me engorilé Al final me engoriló Me engoriló Una pequeña ludoteca es eso Bueno hombre Y era Centro veterinario fauna Centro veterinario fauna En Gena hay uno que es fauno Que es donde va Nina Mi buena veterinaria Juani Mando un saludo Ahora en enero tengo que ir Que le toca la pastilla antiparasitaria Calle Pablo Picasso En el pabellón ese hay instaladas atracciones para los niños No amigo Oye nos estamos saliendo ya del pueblo Toca lo que es Ahora hay que volver Que tenemos el coche en la otra punta Pero bueno Ahora la vuelta La hacemos si no por otra calle Y seguimos viendo las calles de Virte Aunque bueno Aquí no hay muchas más O sea el camino lógico es este Huele bien por aquí Huele como a pan O como a dulce por aquí Bueno pues creo que ya llegamos La retira ahí ya Ya llegamos Me falta un foco aquí Hombre por favor A ver alcalde de Virte Póngame usted un foco En la iglesia de Santiago Pero bueno Que no se ve Ni los farolillos están encendidos Ni nada Pero bueno Pero esto que lo que es Hoja de reclamaciones Venga vamos a ver desde aquí Que se ve mejor No se ve un carajo Pero bueno Y hasta lo que se ve Se ha visto Vamos a echar unos fotillos Ojo el Volvo Un FM 400 Iglesia de Santiago Apóstol Vilches Ahí los árboles Los árboles la tapan Y además tampoco está muy bien iluminada Por no decir nada iluminada Pero bueno Vamos a acercarnos A ver si podemos Verla un poquito mejor Más de cerca Si una lástima La falta de iluminación Cuando voy a un sitio Es de lo que más me cabrea Las cosas tan bonitas Y que no estén iluminadas Menos mal que el móvil Tiene buen de este Y luego en Instagram La vais a ver mejor Mira Esta sería la iglesia ¿Vale? Esta sería la iglesia Porque no se ve un carajo Pero bueno Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan Iglesia de Santiago Apóstol Pues venga Volvemos al ayuntamiento Vamos a ver Qué camino me marca Me marca evidentemente Todo esto para arriba Básicamente Es toda la avenida Toda la avenida Para arriba Pues venga Vámonos Gente ahora si se va cortando Me avisáis ¿Vale? Y le reinicio el router Vilche Es un pueblo grandecillo Poblo con vida Ya os digo Unos 5.000 habitantes Me Consulté yo los datos Del ayuntamiento oficial No me imagino O sea de la página oficial Me imagino que estarán actualizados Los datos Unos 5.000 habitantes Me Me salía Venga Volvemos Vemos el ayuntamiento Con las luces de navidad ¿Qué hora tenemos? 7 menos cuarto Bien Buena hora Y ya está Volveremos Por el coche Aquí Aquí vamos a echar Una buena foto Vale Vale Nada Estas cosas a veces pasan Las cosas del riguroso directo Este hombre va a venir aquí Pero hombre Que va a echar la foto Espérese usted un momento Madre mía Ahí está Seguimos Luego ya selecciono Para subir a Instagram Vale Esta calle Esta avenida La han dejado Bonita Pues venga Como digo Volvemos al ayuntamiento Echamos una visual Por ahí A ver que tal Echamos alguna fotillo Y ya está Volvemos al coche Volvemos a casa Y hacemos predicción Nueva flor Mejor BMW ¿Cuál es este? ¿Esto con un GT de esos no? Un GT de esos No pone nada Mola Yo quiero predicción ¿Cómo se ve la cosa hoy? Pues Vilcha Jaén 75 kilómetros 20% nacional 80% autovía Pero bueno Se va a caer Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído ¿Se ha caído con el coche o qué? Se ha caído ¿Se ha caído o no? Yo creo que sí Que se ha caído Se ha caído Se ha caído con el coche Se ha caído con el coche Ah, míralo No, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No ha pasado nada Ha aterrizado Ha aterrizado Ha aterrizado Ha aterrizado bien Si es que iba lo que hicimos Yo cuando lo he visto Iba sin mano Y sin nada Y en plan A ver Madre mía Ha aterrizado bien Iba uno con un patinete Con un patinete no Con un monopatín De estos de cuatro ruedas De los clásicos De toda la vida De los de skate ¿Sabes? Iba el tío Iba haciendo Iba haciendo Básicamente El yacas El yacas Iba haciendo el yacas Y un coche No sé Porque no lo he visto Pero Un coche que salía de una calle Pues se lo ha tragado Y el coche no No sé No sé Pero vamos Estaba bien el chaval O sea Iba andando Y estaba bien Lo que yo digo Demasiado poco pasa Demasiado poco pasa Me recuerda Cuando uno Con un patinete eléctrico Pero en mi coche Sí, te digo ¿No? Ese pedacito De terreno Es suyo ahora Sí Se podría decir Mejor que nunca Que Ha dejado su huella Chiste malo Chiste malo Ahora Por aquí Buenas Luis ¿Qué tal? Bienvenido Se cuenta usted Caballero No me tocó No me tocó del todo Pasó la mano Por mi coche Bueno Si no te hizo nada El problema Es que te estrella Y te haga algo O te rompo Un espejo Entonces ¿Ahora qué? ¿Sabes? Ahora ya son todo Complicaciones Porque legalmente Si es un chavea Que no tiene coche Ni tiene nada La responsabilidad Es de su tutor legal O de su padre Y el seguro De su padre De su madre Son los que tienen Que hacerse cargo Y ya son complicaciones Ahora averigua tú ¿Sabes? El chaval Sus padres En esos casos Yo lo que recomiendo Es que para evitar Los complicaciones Llaméis a la policía municipal Y que la policía municipal Se encargue de todo Y de gestionar Los seguros Y de todo Ahora te voy a poner Todo a buscar A los padres El chaval Evidentemente Si el chaval Te ha hecho un daño En el coche Pues te lo tendrá Que subsanar Si no él Porque es menor Sus padres Que son los responsables De ese menor Evidentemente En fin Complicaciones Lo mejor Es que no pase nunca nada Eso es lo mejor Aquí estamos Con los fríos Bueno Yo voy bien Yo me voy moviendo Y estoy aquí Incluso acalorado Yo voy subiendo la cuesta Llevo el chaquetón gordo Ahí, ahí Date una vueltecita Pero cuidado Que luego está la Predi Venga, frasminas Cuídate Cuídate Un abrazo Ya llegamos Por aquí ya la conexión Bien bien, ¿no? Desde que reinicie Todo guay, ¿no? Vale Vale Y ahora Seguimos por arriba Ya estamos ahí Ya llegamos Gente Ah, aquí era un compañero del curro Ah, bueno Bueno, pues entonces No pasa nada Si era conocido Está todo arreglado Lo malo es Como te digo Cuando no es conocido No tiene seguro Ni tiene nada Ya Son todas complicaciones Mira Ahí arriba hemos estado En el castillo Que lo iluminan por la noche Oye, queda bonito Sí, señor Vi el ches Ay, todo cuesta Me recuerda a Jaén Hoy estoy haciendo buena kilometrada Claro, es que he ido Casi a la otra punta del pueblo Para ver la iglesia de Santiago Apóstol Que si lo llego a saber No voy Porque no está iluminada No se ha visto nada Qué mal Qué decepción Pero bueno Ya está Hemos ido Y si no vamos Como suele decirse, ¿no? Quien no arriesga no gana Ya Se supone Que está siempre enterrado Se supone Santiago Apóstol, sí Yo estuve allí Cuando hice el Camino de Santiago Yo hice el Camino de Santiago En el año 2008 Ahora lo veo ya ¿Cuánto hace? 15 años, ¿no? Mira, mira Qué bonita se ve de aquí Mira, le han puesto una estrella ¿La veis? Le han puesto una estrella al castillo Ahora cuando estamos más cerca En el coche Que estamos más cerquita La vemos bien Bueno, pues venga Llegamos al centro De nuevo Llegamos a la zona De la iglesia Del ayuntamiento Vamos a pesquitar Cengalana Las 7 Las campanas De la iglesia De las 7 de la tarde Venga, Vincent Que tengas feliz salida Y entrada de año Próspero 2024 Para ti Y para tu familia Llegamos Oh, mira Mira qué bonita La han puesto La iglesia Con esas tiras LED Me gusta Me gusta Mira el árbol Con su encaje Su... ¿Cómo se llama? Su ganchillo Mira qué chulo Mira qué guay Madre mía Qué cuestecita Hemos subido Venga, vamos a echar Una foto Y aquí Aquí está Y ahora aquí Me pregunto Si la decoración De los terrenos Será del bar Será del ayuntamiento Buen gusto Café bar Bien, ahora vamos a echar Una desde el otro lado Sí Está muy chula La verdad A mí me gusta Hemos podido entrar Y todo Verla por dentro Venga A ver si es que Echamos una buena Aquí vamos a echar Una buena Ahí está Perfecto Vilche Todos los pueblos de Jaén Tienen su resconcito Peculiar Bonito ¿No? Bueno Pues venga Volvemos Venga Tenemos unos 5 minutos De paseo 300 metros Hasta llegar al coche Vámonos Ahora ya la suerte Es que todo por abajo Por aquí Vale Leeto ¡Suscríbete al canal! Lleeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!